¡Aplausos! 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 ¿Dónde estará mi arrabar? ¿Quién se robó mi niñez? ¡En qué rincón luna mía volcías como entonces! Tu pelada de energía, ven, tetas que yo pisé Manejos que ya no son, bajo tu cielo de raso Terás noche a un pedazo de mi corazón Un paredón y tan roja en el que nace por botón de mi sangre infeliz Que vertí en el balcón de aquel halcón que la escondía Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría Por que llegó y se fue Terás el carmín y el gris pontil lejano Donde lloraba untado Sus nostalgias devolvían ¿Dónde estará mi arrabás? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón tu gabiado el casco? Entonces tu pelada de energía, ven, tetas que yo pisé Manejos que ya no son, bajo tu cielo de raso Terás noche a un pedazo de mi corazón Manejos que ya no son, bajo tu cielo de raso Terás noche a un pedazo de mi corazón